¿Por qué ha pasado? Yo me he tenido que salvar a Dios. Claro que ustedes no aparecían por ningún lado. Que cierren inmediatamente las puertas de palacio. Que nadie deje entrar a ver que salgo. No soporto ver cómo la trata. Últimas claves. Has escrito una palabra en la tierra justo antes de morir. Tengo que saber qué significa. Últimas sorpresas. He sido yo quien ha envenenado al comisario. Has dicho al rey que soy su hijo. ¿Quién es? Nadie. Último capítulo hasta después del verano. Tengo que matarte. Arida Roja. El martes a las 11 menos 25 en la 1.